Bueno, ustedes han venido por una nota que era el balance de un mes de gestión de Mauricio Macri. Creo que este es el corolario del balance nefasto para la democracia, para la libertad de expresión, de un gobierno que se está llevando todo por delante, al Congreso Nacional con sus DNU, a la justicia sometiéndolo a sus designios, designando jueces directamente el responsable del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de la Nación, con fallos bochornosos que han favorecido claramente los intereses de un presidente que el día que asumió dijo, no quiero una justicia macrista, y por supuesto lo que tiene es una justicia macrista. Pero ni siquiera macrista, sino una justicia clarinista. Mauricio Macri es nada más que la máscara del verdadero poder de la República Argentina, que es el Grupo Clarín, Bervigracia Héctor Mañeto, su propietario. Desde allí es desde donde se están impartiendo todas las decisiones que hacen a la vida del país, con todos los funcionarios que ha colocado en todos los ámbitos donde a Clarín le sirve, determinando a través de la justicia que no tengan que participar determinados jueces que no puedan hacerlo de temas como papel prensa, donde con las manos ensangrentadas el Grupo Clarín se hizo cargo junto a la Nación y la razón hace muchos años de lo que les permitió tener el primer rebenca del diablo con el que sometieron a buena parte del periodismo. Después con el robo del fútbol, desde los años 90, cosecharon 300 canales casi, con lo cual el poder de ser rebenca del diablo, que queda exactamente clara cuál es la metáfora, aumentó hasta límites que les permite someter a los gobiernos, trabajar sobre los votantes, dejarlos en la libertad de elección, porque cuando no hay libertad de medios, cuando no hay democracia de los medios, la información tiene un sesgo tal que trabaja orada a la gente que tiene solamente una calidad de información. Un votante, un ciudadano, es un hombre que tiene una determinada educación, cultura e información. Toda la información que se consume en la Argentina desde hace años está completamente adulterada, la gente está intoxicada de lo que ha recibido y se modificaron los resultados de las elecciones hasta último momento con mentiras pavorosas de medios de comunicación que se dedicaron a eso. ¿Por qué lo hacían? Para quedarse con todo. Tenían estos enormes intereses que al cabo entonces de un mes de gobierno de Mauricio Macri, que se cumplió en el día de ayer, yo les agradezco mucho que hayan venido y que yo pueda aprovechar esta circunstancia para decirlo, justo hoy me están echando de la radio donde trabajo hace 30 años, porque mi discurso no está alineado a los intereses de la emisora, que ni siquiera son a favor o en contra de Macri, no sé si piensan como Macri, lo que sí sé es que están sometidos a una pauta publicitaria que domina solamente el gobierno actual, el de la ciudad, el de la nación y el de la principal provincia de la República Argentina, más la provincia de Mendoza. Todo esto está hoy día en manos de la publicidad que maneja el gobierno. Los medios de comunicación, particularmente en la Argentina, viven de esa pauta publicitaria, saben perfectamente qué es lo que Macri está dictándoles en estos momentos. Se terminó un programa que iba en la televisión pública, que era una de las pocas refutaciones que tenía el actual gobierno y que tenía el neoliberalismo rampante que se queda absolutamente con todo. Es mentira que la derecha sea republicana, la derecha es dictatorial, siempre lo es. Es mentira que la derecha sea democrática, lo es solamente si gana. Cuando no gana, entonces hay populismo y hay dictadura y hay fraude. Son unos mentirosos que por supuesto tienen intereses demasiado fuertes como el quedarse con todo, cosa que ha conseguido ahora el grupo Clarín. Yo le pido a América a través de Telesur y a la América también del norte que tanto se mete en nuestras vidas, que echen un vistazo para lo que está ocurriendo en la Argentina. Yo estoy dispuesto a ir a donde sea para abogar contra este momento desgraciado que le toca vivir al periodismo de la República Argentina y a los medios de comunicación. Les agradezco muchísimo. Íbamos a hablar del balance de Macri. Bueno, yo soy parte también del balance de Macri. ¿Qué opciones que quedan los periodistas que están quedando sin trabajo justamente porque tienen una visión crítica del gobierno? Los periodistas que quedan sin trabajo son los que pasan a estar en una situación quizás más cómoda. Los que se quedan muchas veces con trabajo teniendo que alinearse a los intereses de las empresas. Los que saben exactamente cuáles son los límites que no pueden sobrellevar ahora son los que están más comprometidos. Todo el periodismo queda comprometido. Uno porque no trabajamos y otro porque tienen que seguir trabajando porque de esto vivimos de acuerdo a pautas que para nada pueden ser las que un periodista ame. A un periodista le gusta sentirse libre. La verdad es que la libertad es para las empresas, la famosa libertad de expresión, nunca para los periodistas. Pero cuando hay periodistas que consiguen sortear lo que son los intereses nada más que de las empresas, que es el caso mío, por trayectoria, por tantos años como los que tengo en la profesión, por la credibilidad que puede haber despertado en la gente, cuando aparecen periodistas así pueden convertirse en algo muy molesto para una democracia en debacle, para una libertad de expresión que se ha terminado. Aquí queda libertad restringida para las empresas. Solamente si se adecuan a lo que el gobierno actual quiere van a recibir pautas. Sin la pauta ellos saben que no pueden vivir. Por otra parte los medios de comunicación están un poco en la cuerda floja. Esta es una radio que no sé si es de una empresa española o de una empresa mexicana en estos momentos. Es decir, ya no sabemos ni a quién tenemos como referente. Yo entré a esta radio cuando me saludaba todos los días con el verdadero dueño y con él discutíamos y nos peleábamos y nos amigábamos. Ahora nunca se sabe. Uno siempre trata con gerentes como los que estaban ahora, que llevan dos y tres meses en la radio y que compungidos seguramente, tratando de hacer el trabajo que les han mandado, me echan. Yo ni siquiera sé quién es el que está tomando la disposición. Pudo haber sido el grupo Prisa o puede ser el grupo de un señor González de México que tiene canales de televisión por todos lados. Y lo cierto es que yo no estoy enojado con ellos. Estoy enojado con las circunstancias que a ellos les lleva a terminar radicalmente con una trayectoria, con una vida. El perjuicio que me están provocando es ilimitado. Porque me quitan un año de mi trabajo, lo hacen en el mes de enero, cuando yo ya no tengo posibilidades de tener este año chances de trabajar. Lo saben perfectamente, lo hacen igual. Aquí no hay una reparación económica solamente por el año de contrato que en estos momentos está faltando. La reparación moral, el año que yo me quedo sin un micrófono importante en el que me gané un lugar durante 30 años, creo que se ha tocado fondo. Y esto es bueno que lo sepan en América. Y es bueno que Telesur, que ha sido el canal de televisión que ha permitido informar de lo que los canales aquí no pueden informar. ¿Cuántas veces está tocado estar en soledad a vos, a las cámaras de Telesur? Porque los medios de comunicación de la Argentina no pueden cubrir un abrazo al Congreso de miles de personas, una reunión en la plaza de miles y miles de personas porque a las empresas no les interesa. Entonces, ¿dónde está la libertad de periodistas? Estoy seguro que periodistas como vos de muchas empresas hubieran querido estar en el lugar de la información. ¿Lo pueden hacer? No, porque la empresa directamente decide que ahí no se va a hacer periodismo ese día, eso no se va a informar. Entonces, la libertad es para ellos, no para los periodistas. Y de esto tenemos que tener conciencia los periodistas. Pensemos como pensemos. Estamos en manos de las empresas. Yo he podido zafar durante muchos años a ese cepo moral que significa que yo tenga que comportarme de acuerdo a las empresas. No sé cómo lo conseguí, pero lo fui logrando al cabo de mi vida. El precio que pago es el que estoy pagando hoy. A ustedes.